A ver amigos y amigas, como algunos de vosotros sabéis, hace un par de semanas subí un vídeo en el que compartí mis pensamientos sobre algunas de las mejores formas de aprender italiano tanto para principiantes como para estudiantes intermedios. El vídeo de hoy será un poco diferente, y no solo porque hoy estoy hablando español y no italiano. Esta vez no os voy a hablar sobre la forma más rápida de aprender español. No te preocupes, ese tema se tocará en uno de los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte. Pero ahora vamos a hablar sobre la forma más fácil, en mi opinión, y al mismo tiempo la forma más divertida de aprender español. Entonces, ¿cómo comencé a aprender español? Bueno, lo curioso es que empecé a aprender español aprendiendo portugués. Y para ser sincero, no recuerdo exactamente cómo comenzó mi viaje de aprendizaje de portugués. Ni recuerdo si fue iniciado por algún programa de televisión en el canal llamado Cultura, el canal ruso, o tal vez comenzó con el app Vusuu, o tal vez con algo más, pero definitivamente fue hace muchos años. Probablemente yo ni siquiera tenía 17 años. Pero de todos modos, sobre las formas exactas de cómo estaba aprendiendo portugués, voy a hablar en uno de mis próximos vídeos. El hecho es que mientras aprendiendo portugués, estaba sin darme cuenta, construyendo una base sólida para mi español y viceversa. Al aprender y disfrutar cosas en español, también estaba mejorando significativamente mi nivel de portugués. Vale, hace unos 4 o 5 años, después de alcanzar un nivel relativamente básico, ni siquiera intermedio de portugués, me di cuenta de que de repente comencé a entender algunas partes de las canciones en español también. Por ejemplo, Danza Kuduro, la famosa canción cuyo vídeo era muy famoso por sus atractivas chicas en bikini. Así como por el cantante principal llamado Don Omar, que mi madre encontró muy divertido porque en mi lengua materna, el ruso, ese nombre significaría Señor Bogamante. Realmente no podía entender las partes rap de esta canción entonces, para ser sincero no pude entenderlas hasta hace un par de meses, pero el hecho de comprender al menos algunas líneas, por ejemplo, la mano arriba, cintura sola, me hizo pensar en cómo un cerebro puede adaptarse tan rápido y comenzar a comprender tantas cosas que en pasado pensé que estaban fuera de mi alcance. Y todavía no mencionamos que la canción Danza Kuduro, como probablemente ya sabes, fue cantada con un acento caribeño en español. Un acento que a veces puede crear muchas dificultades de comprensión, incluso para hablantes nativos. Esa fue probablemente una de las razones por las que encontré algunas partes de la canción Bailando de Enrique Iglesias aún más fáciles de entender cuando me topé con esta canción. De hecho, recuerdo incluso tratar de traducir algunas partes del español al portugués, tratando de ni siquiera usar un diccionario o el traductor de Google. Y aunque en ese momento de pasado, el tamaño de mi vocabulario era minúsculo, incluso tuve cierto éxito. Aunque desafortunadamente el texto de la traducción ahora está perdido, por lo que no puedo verificarlo. Por cierto, en aquel momento Bailando ni siquiera tenía mil millones de visitas, ahora tiene casi tres. Solo un breve hecho que muestra que tan rápido vuela el tiempo. De todos modos, en ese momento finalmente decidí comenzar a aprender español en serio. Y no era consciente de la existencia de Memrise o incluso de Duolingo en aquel entonces. Así que lo único que tenía a mi disposición fue el curso de un canal de televisión ruso llamado cultura. El curso dura solo 16 horas, pero ayuda a superar todos los conceptos básicos del idioma, para cruzar la meseta del principiante. ¿Me ha ayudado? Pues sí, aprendí bastantes verbos básicos y formas verbales, así como algunos sustantivos y adjetivos básicos. Pero el problema era que me sentí un poco flojo, y detuve mi aprendizaje de español. Ni siquiera pasé la sexta lección. En ese momento no sabía que uno pueda aprender un idioma simplemente escuchando, hablando y encontrando palabras en los diccionarios. Pensé que uno necesariamente necesitaba lecciones estructuradas o cosas así. Es por eso que ni siquiera se me ocurrió que podía escuchar toneladas de audiolibros y sin comprender casi nada durante meses, comenzar a comprender toneladas de cosas inesperadamente. Nuestro cerebro es una herramienta muy poderosa, y combinar mucha escucha con mucha lectura, con muchas traducciones y aprender palabras por sí solo, ya es suficiente para un día alcanzar la fluidez en un idioma extranjero. Y de hecho así era exactamente como estaba aprendiendo inglés en mi adolescencia y como aprendí ruso cuando era bebé. Simplemente escuchando y repitiendo muchas cosas y leyendo muchas cosas y por supuesto jugando muchos videojuegos. En mi caso probablemente incluso jugué demasiado a los videojuegos. Quiero decir, dudo que mis dos mil y quinientas horas jugando Dota 2 han sido tan efectivas como si hubiera pasado el mismo tiempo caminando por el parque escuchando audiolibros. También quiero mencionar que jugar demasiado es realmente malo para tu salud, aunque sin pequeñas cantidades puede ser una excelente manera de agudizar tu mente. Por cierto, sí, jugar juegos de computadora fue de gran ayuda para mí para aprender idiomas extranjeros y probablemente tocaré este tema más profundamente en mi video sobre cómo aprendí francés y en un video sobre el aprendizaje de idiomas extranjeros en general. Así que estad atentos chicos y chicas. De hecho, realmente hay cosas sobre que quiero hablar eventualmente. Desafortunadamente para mí en ese periodo hace unos 4 o 5 años pasaba mucho tiempo jugando a los videojuegos como Civilización 5 o Victoria 2. Juegos que me dieron toneladas de emociones positivas, sin duda, pero al mismo tiempo me estaban quitando el recurso más precioso que tenía en aquel momento. Afortunadamente para mí, aunque dejé de aprender español, no renuncié a la idea de escuchar música latinoamericana española, no necesariamente porque quería aprender algo, sino porque se sentía bien. No tenía un propósito en mente. Así que no estaba realmente activo buscando letras para estas canciones, pero leía algunas letras aquí y allá tratando de entender el significativo de algunas palabras y expresiones clave. Y sabes qué, sin saberlo, muchas de estas palabras y expresiones se acuñaron en mi cerebro, tan profundamente, que incluso ahora, muchos años después, cuando hablo, todavía utilizo mucha gramática. Especialmente las cosas más difíciles, como el subjuntivo que adquirí de las canciones. Y lo mejor es que muchos de ellos son tan enérgicos que solo escucharlas me hace hacer algunos ejercicios deportivos o al menos bailar un poco. Hacerlo es un buen ejercicio por sí solo, bueno para tu corazón, bueno para tu flujo sanguíneo y ayuda a quemar calorías excesivas. Hey, ¿qué haces ahí, hijo? ¿Leucía italiano de nuevo? Porque nuestros hijos son muy propios. No, papá. En realidad, esta vez aprendo español. Y es bueno, no solo para tu cerebro, sino para tu corazón. Oh, nunca sabía que era tan romántico. De todos modos, un par de años después, dejé de escuchar música en español, prefiriendo canciones en alemán y francés, porque finalmente comencé a aprender estos idiomas también. Y para mi sorpresa, no solo mi nivel de español no se deterioró en ese período, sino que mejoró. Empecé a comprender incluso las letras de canciones que nunca antes había entendido. Y sabes que es bastante lógico. La cuestión es que incluso cuando no recibimos nuevos inputs de la información, nuestros cerebros no permanecen inactivos. Continúan trabajando con las cosas que ya aprendimos, descifrándolas. Pero al mismo tiempo, esta no es la razón para ser complaciente. El hecho de que haya aprendido algo de esto o aquel idioma extranjero en la escuela no debería dejarte a evitar que consumas nueva información en su idioma de destino. El mismo progreso que hice al no aprender un idioma durante dos años podría haberlo hecho aprendiéndolo con concentración en un par de meses. Pero de todos modos, ¿cuándo comenzó mi verdadero aprendizaje del español? Mi suposición es que fue en el otoño de 2019. El período en que comencé a jugar Fallout New Vegas en español. Y también a escuchar diferentes podcasts. Para ese entonces probablemente ya tenía más de 100 horas de práctica de portugués gracias a que jugaba Witcher 3 en ese hermoso idioma. Además de hablar con algunas personas en internet. Y sabes que, en realidad la primera comunicación en mi vida con un extranjero a través de Skype no fue en inglés, sino en portugués de Brasil, porque el hombre con el que estaba hablando no sabía muy bien inglés. Pero de todos modos, volvamos al español. Como notaste, mencioné Witcher 3, uno de los juegos más famosos de nuestro tiempo. Y a diferencia de Victoria 2 o Counter Strike, este juego fue realmente útil para mejorar mis habilidades lingüísticas, ya que tiene muchos diálogos. E incluso no hablando con los NPCs, mientras jugando el juego, uno puede escuchar podcasts en su navegador, internet o en su teléfono. Supongo que el proceso de aprender portugués y español a través de juegos sería bastante similar. Aunque, en mi opinión, el español en realidad sería más fácil, en este sentido. Que las palabras se pronuncien exactamente de la misma manera en que se escriben. Durante toda la segunda parte de 2019, estuve jugando Fallout New Vegas, escuchando podcasts y audiolibros y practicando mi pronunciación en membranes. Y al mismo tiempo, inesperadamente para mí, también decidí inscribirme en un curso universitario de aprendizaje de español. Por lo tanto, en un par de años tendré derecho a trabajar como profesor de español y como guía turística. Algunas de las otras herramientas que utilicé para mejorar mi español fue la Wikipedia. Literalmente, simplemente escribí artículos completos de este sitio en mis cuadernos, sin olvidar proporcionar traducciones de las palabras que no sabía. Ahí no olvidemos de las películas, incluso de las llamadas películas de videojuegos, que a veces son mejores que las películas normales. Porque casi siempre tienen subtítulos integrados en ellas. Sin mencionar que en realidad estaba aprendiendo otros idiomas a través de español. Por ejemplo, estaba estudiando algunas listas de palabras de chino Mandarin, en el sitio llamado 50 Languages, y estaba estudiando alemán sobre la base del español en Duolingo. Pero esas fueron las herramientas que utilicé para mejorar mis habilidades de comprensión. ¿Y qué hice para mejorar mi fluidez? Bueno, antes que nada estaba leyendo mucho en voz alta. En segundo lugar estaba hablando con personas en Discord. Y, oh dios mío, desearía saber de la existencia de Discord cuando era más joven. En el pasado esta plataforma era utilizada principalmente por los gamers, pero ahora hay toneladas de servidores públicos que no tienen nada que ver con los videojuegos, y donde las personas hablan de música, política, y por supuesto, se ayudan mutuamente a practicar idiomas extranjeros. Pero, de todos modos, ese fue mi viaje de la lengua española. Un viaje largo, de hecho. Pero fue relativamente libre de estrés. Estuve escuchando mucha música durante años. Además, aprendí trozos de gramática, aquí y allá, en algunos sitios de aprendizaje de idiomas. Y luego, cuando mi cerebro estaba listo, me sumergí en el idioma, aprendiendo toneladas de cosas en solo unos meses. Así que sí, espero esta pequeña historia mía puede motivarte a comentar, aprender o continuar aprendiendo un idioma que siempre has querido dominar. Como siempre, deje sus comentarios en la sección de comentarios. Haga clic en el botón me gusta y suscríbete para ver más contenido educativo, motivador y entretenido. ¡Gracias por mirar y que tengas un gran día! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!